¡Los ganas! ¿Tú traen las lloras de lloro? Con permiso de todos ustedes vamos a regalar un tema a una bella conocida él apenas tiene 12 años pero en la coche son tenemos un tema que siempre cantamos y que es un plástico de la cundia es un gran hecho de la campucho show y este tema siempre se le dejamos a todas las chicas de todas las que están presentes a cumplir sus iniciamientos vamos a invitar a esta amiguita presión vamos a darle por a todos su maturán y vamos a hacer que te preguntan un gran pedazo de Lani que en esta noche son tus 15 años te regalamos una memoria de la campucho show y ve como te aplauda toda esta quinta y vamos a tener que hacer sus 15 añitos y nosotros vamos a hacer muchos amiguitos y además la que se presta para nada ¿verdad? y yo nos quería traer a los que lo aparecen como sean antes de los que ya hay en el momento de la casa nuevo mamás con mucho corazón te le digamos hija prima para las tienes que cumplir con mucho sol vamos a ver 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 ¡Futura quinceanera! ¡Futura quinceanera! ¡Aplausito! ¡Gracias mi gente! ¡Esto se acabó!